Bueno, la primera lámina que se fue ya, ya estoy viendo lo que ustedes ven. Pues ahí están mis datos de contacto, Salvador Elias Bernal de Sandraca para servirles. Trabajo para el TEC de Monterrey en la Escuela de Ingeniería y Ciencias. Ahí vienen mis datos de contacto, mi liga de LinkedIn. Y un poco más adelante vayan preparando los celulares o no sé si pueden, bueno, o hacer un screenshot porque viene un URL, así como un QR, para poder bajar esta presentación. Bueno, o sea, ahí. En ese time URL, ahí pueden encontrar esta presentación, la subí hace unos minutos y también escaneando ese QR. Si no lo pueden hacer ahorita porque no tienen celular, en fin, no hay problema. Al final de la presentación, en el último slide, viene esta misma información. Muy bien, pues vamos a comenzar, como se debe hacer, agradeciendo a quienes hicieron posible este evento, a Pedro Galván, a Jesús Ramos, que fueron quienes lo invitaron, y todo el staff de Sober Guru. Les agradezco en el alma la invitación y la oportunidad de estar platicando aquí con ustedes. Y después, pues hay que agradecer a los que ponen el dinero para que uno pueda hacer investigación científica. Así es que comienzo por la institución para la que trabajo, el Tecnológico de Monterrey. Conacyt, que financió una muy buena parte de la investigación que voy a presentar aquí a través del programa de Fronteras de la Ciencia y la beca del SNI. Y también a la USRA, que es el organismo que administra el acceso a la computadora cuántica que está instalada en el centro AIMS de la NASA. Tuvimos acceso a esa máquina durante varios años. Ahora cambiaron las reglas, solo pueden aplicar estadounidenses. Ya saben, ¿no? Que no están los acosados por allá. Pero estamos ya con otros, por así que con otros vendors, ¿no? Trabajando para tener acceso a sus computadoras. Pero, pues, ellos fueron muy amables durante varios años, tuvieron la oportunidad de utilizar la computadora D-Wave que tienen ahí instalada. Y, de hecho, voy a mencionar algunos de los papers que se publicaron gracias a este acceso totalmente gratuito a una computadora de superlambuaje. Bien, vamos a hablar, para empezar, para hablar de quantum machine learning o aprendizaje computacional cuántico, tenemos que hablar de qué es computación cuántica. Tenemos que definir qué es. Y una cosa interesante de esta área, como sucede con muchas ramas emergentes del conocimiento, es que su definición depende de a quién le pregunte. Si le preguntan a un físico qué es computación cuántica, sobre todo un físico teórico, es muy probable que la respuesta vaya de alrededor del deseo de encontrar descripciones fundamentales de la materia y la energía, así como de probar, en algunos casos, como es el de David Ocho, uno de los padres del área, de probar algunas interpretaciones de la mecánica cuántica. Pero si le preguntan a un computólogo como yo, la respuesta es, el cómputo cuántico es una disciplina emanada de la computación, de la unión de varias áreas, la física cuántica, la ciencia computacional, la ingeniería, etcétera, y su objetivo es el que tenemos aquí. El desarrollo de computadoras y algoritmos. Esto es de hardware y de software, pero esto es basado en las reglas, en las propiedades de la mecánica cuántica. El validaje entre la ciencia computacional y la física no es este el primero. Cuando se crearon las primeras computadoras, piensen ustedes en la tecnología que se empleaba. Pero primero, las máquinas, por ejemplo, las bombas que diseñó Turing, y la primera máquina, la de Manchester, pues eran computadoras mecánicas. Después vinieron computadoras de bulbos, transistores, etcétera. Esto es lo que conocemos hoy, el tipo de transistor que empleamos. Las características físicas de los sistemas con los que se hace cómputo juegan un papel importantísimo en las capacidades de las máquinas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el término bug? Pues que se metían literalmente cucarachas o animalitos a los bulbos, y pues ahí morían electrocutados, ¿no? Ese es su triste destino. Y así es que de buguear, en ese entonces empezaba literalmente a quitar al animalito, poner un bulbo nuevo y seguir calculando. Entonces, las propiedades físicas de los testes con los que hacemos cómputo son muy importantes. En los últimos 25 años, eso ha sido transparente para la comunidad de computólogos, los ingenieros, informáticos, porque las máquinas que tenemos son muy estables. Entonces, ya no tenemos que lidiar con que la máquina se calienta, porque para eso hay un ventilador automático. Ya no tenemos que lidiar con muchas de las propiedades físicas de las máquinas, pues porque ya hubo alguien que se encargó de ese problema. Ya hubo un ingeniero en electrónica, un físico, etcétera. Pero con el cómputo cuántico hay un renacimiento de esta necesidad de estudiar la física de los sistemas con los que hacemos cómputo. ¿Por qué? Porque la física cuántica tiene propiedades de objetos, de materia, que se pueden interpretar y se pueden emplear, manipular, como propiedades computacionales. Cuando ustedes lean en un libro o en un paper de computación cuántica un recurso computacional emanado de la mecánica cuántica, lo que eso significa es que hay una propiedad, por ejemplo, una cosa que se da con relaciones cuánticas, que podemos emplear como un recurso computacional, como algo para incorporar un algoritmo y que me genere resultados. ¿Lo ven? Entonces, una muy buena idea si uno quiere hacer cómputo cuántico es aprender lo necesario de mecánica cuántica para poder comprender cómo funciona un algoritmo. Sobre eso hay muchas historias interesantes, ¿no? Por ejemplo, David Mermin, que fue uno de los primeros físicos aclamadísimos que enseñaron computación cuántica, él le daba clases a computólogos. Y hay un artículo famoso de él que lo pueden encontrar libre en la red que se llama From Civits, C-V-I-T-S, to Qubits, Q-V-I-T-S. Y ese artículo lo escribió Mermin para practicar su experiencia en la enseñanza de computación cuántica a computólogos, siendo el físico. Sus compañeros del Departamento de Física Nacional de Nueva York le preguntaban cuántos meses, cuántos años le enseñaban física cuántica los computólogos, porque un físico invierte, pues mínimo toman dos cursos de mecánica cuántica de su formación, dos cursos semestrales. Y la respuesta que Mermin les daba, ah, no, eso ya lo hicimos en las primeras tres semanas del curso. Y sus compañeros pues se paraban de pestañas, ¿no? Pero, ¿cómo le enseñaste en tres semanas a un conjunto de estudiantes que no tienen formación de físico mecánica cuántica? Y la respuesta de Mermin es la misma que, por ejemplo, lo van a encontrar en un curso, les voy a leer en un momento, un curso en línea totalmente gratis de Proxan al Computo Cuántico que grabé el año pasado. No es necesario aprender todo lo que hay de mecánica cuántica para entender un algoritmo cuántico. Es necesario aprender un subconjunto de cosas de la mecánica cuántica, es así entenderlas muy bien, y con eso basta para poder comprender la estructura de los primeros algoritmos cuánticos publicados, digamos, hasta 2007, 2006. Y ya una vez que uno agarra vuelo, que agarra callo aprendiendo la técnica cuántica, ese subconjunto, entonces sí, ya está uno preparado, ya adquirió uno la madurez intelectual, todo el entrenamiento para poder ir a temas avanzados de computación cuántica. Bueno, el cómputo cuántico es un área que comenzó siendo ciencia pura hace 35, 30 años, con Richard Feynman y otros investigadores, perdón, pero ahora es ya un campo que está viviendo la transición de convertirse por una parte en un área madura, sólida de investigación científica y tecnológica, y por la otra está comenzando a permear otras disciplinas, como la inteligencia artificial, machine learning, geometría computacional, procesamiento de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, y bueno, una de las improntas, una de las características que claramente muestra cuando un área se sigue trabajando en el laboratorio pero comienza a salir de este para convertirse en una disciplina en la que participan ingenieros, inversionistas, etcétera, es que se crea un ecosistema. Ese ecosistema es el que describo en este slide. Hay inversionistas, hay compañías globales, hay emprendedores y hay gobiernos metiendo dinero y talento y tiempo, obviamente, energía, para poder construir diferentes ramas de la tecnología cuántica, particularmente computadoras cuánticas. El área ya anda por los miles de millones de dólares en su valor en el mercado, ya genera un buen número de empleos en todo el mundo, particularmente en las zonas que esperaríamos en Estados Unidos, Canadá, por supuesto, Europa, Japón, China, no se diga, y el desarrollo del ecosistema cuántico en México, ahí va. En las últimas semanas ha agarrado, pues diríamos los mexicanos, ha agarrado bastante bueno, o sea, va avanzando muy, muy, muy bien. Ahorita les explico por qué. Pero bien, entonces, el cómputo cuántico es una disciplina en la que si uno está, por ejemplo, en la licenciatura en computación, en física, matemáticas, informática, es una buena idea aprender de esto. ¿Por qué? Porque para cuando terminen la licenciatura y si deciden hacer una maestría o un doctorado, mejor aún, entonces, al término de sus estudios, el cómputo cuántico es muy probable que se encuentre ya en diversas áreas de la ingeniería como una herramienta más, como una herramienta muy importante para resolver problemas, pues digamos, en los que se requiere mucho poder computacional utilizando computadoras digitales, que el tiempo o algunas características de los algoritmos se pueden reducir, se pueden amelorar utilizando computadoras cuánticas. Bueno, ahora, la base fundamental de procesamiento de información en una computadora convencional, en una computadora digital, es un bit. Matemáticamente, es una estructura, es un elemento que pertenece a un conjunto escalar. Un conjunto escalar que solamente tiene dos valores, que pueden ser 0, 1, prendido, apagado, carita feliz, carita triste, Juan, Pedro, no importa qué etiqueta le pongan, lo que importa es que estas etiquetas se refieren a dos estados mutuamente excluyentes de un sistema. El apagador de la luz o está encendido o está apagado. El relay, por ejemplo, lo que tenemos aquí, no lo voy a poder sombrear, pero, ah, ese es un relay. Ese es un relay que, por ejemplo, mi abuelo, que era radiotécnico, utilizaba en las televisiones de hace muchos años. ¿Cómo funciona un relay? Por la cosita curva, o sea, por la bobina, circula una corriente alterna, la corriente alterna al circular por ahí genera un campo magnético, el campo magnético hace que se cierre la palanquita, y entonces tenemos corriente corriendo sobre la palanquita que de otra suerte estaría abierta. Entonces tenemos un 1, por ejemplo, y cuando se abre es un 0. Ese mismo efecto vamos a encontrar en un transistor, que es el ser que tenemos aquí del lado derecho. Pero el punto es que, independientemente de cómo implante, implante de cómo construya experimentalmente o en físico un bit, este siempre es un sistema que vive en un espacio escalar. O sea, solamente hay números o hay objetos que solo tienen magnitud. Un qubit es un vector. Entonces, como seguramente recuerdan de la secundaria, los vectores los podemos dibujar como flechitas, los podemos escribir también como parejas ordenadas. Se llaman ordenadas, ¿por qué? Porque primero va la entrada que va sobre el eje de las X y después la que va sobre el eje de las Y. Y si ya nos aventuramos un poquito, podemos escribir a un vector como una combinación lineal, se han de acordar, de los vectores IJ en R2, que son los vectores de la base canónica. Yo puedo escribir cualquier vector, por ejemplo, el vector 3, menos 98, como una combinación lineal de IJ, porque sería 3 por I más menos 98 por J. Ahora, las tres formas de escribir un vector son equivalentes. Empleamos la que más nos convenga, la que queramos para ciertos cálculos o para presentar información. Pero observen ustedes que el hecho de que los qubits sean vectores y no elementos escalares, provee al cómputo cuántico de entrada de más riqueza. ¿Por qué? Pues porque un vector siempre tiene magnitud, dirección, o sea, la línea sobre la que se encuentra, y sentido. Esto es el sentido de la línea sobre la línea en la que se encuentra. Entonces, ahora más aún, los qubits se definen sobre números complejos. Para quienes no han visto números complejos, no se preocupen, no hay ningún problema, los van a averiguar, los van a conocer muy bien. En el curso de cómputo cuántico, les voy a leer un momento, que solamente cuesta la pequeña cantidad de 500 dólares. No es cierto, no cuesta unos centavos gratis. Lo tengo en YouTube, ahorita les hablo de eso. No recuerden qué es cómputo cuántico, perdón, qué son números complejos, ni se preocupen. Lo aprenden en tres patadas, en tres minutos. Pero lo que quiero señalar ahorita es, al poner este slide, que tiene el formalismo matemático de que es un qubit, es que es un objeto matemático complejo, complejo en el sentido de que tiene muchos parámetros. Entonces, parte de la riqueza computacional de los qubits, del cómputo cuántico, emana de la naturaleza matemática, de la estructura matemática, de los objetos con los que hacemos procesamiento de datos. Ahora, ¿por qué usamos vectores? Bueno, porque sucede que los objetos en mecánica cuántica se describan a través de vectores. Esa es la razón. Si uno quiere describir, por ejemplo, el spin de un electrón, la polarización de un fotón, que son propiedades físicas, de sistemas físicos que se describan a través de la mecánica cuántica, uno emplea vectores. Entonces, el uso de vectores para hacer procesamiento de datos es una herencia de la mecánica cuántica. ¿Ok? Bueno, una cosa más. Antes de entrar a la definición de los mismos cuánticos. Recordarán ustedes, como se veía en la secundaria y después en la prepa, que es costumbre escribir vectores utilizando un símbolo X, por ejemplo, y poniendo una flechita arriba, como la parte que acabo de sombrear. En computación cuántica, por herencia de la mecánica cuántica, vamos a tener una notación distinta. Esa notación es esta de aquí. Entonces, palito vertical, uno como que mayor que, y una etiqueta adentro, entre estos dos símbolos, es equivalente a ponerle una flechita a ese mismo símbolo arriba. Y representa un vector. ¿Ok? La razón por la que utilizamos esta forma de escribir esta nomenclatura es una herencia de la mecánica cuántica. Formalmente, esta notación se conoce con el nombre de notación de Dirac, gracias a Paul Dirac. Y la razón por la que Paul Dirac, premio Nobel de Física británico, uno de los padres de la mecánica cuántica, Dirac inventó la notación que hoy lleva su nombre porque el objetivo era construir una forma de escribir sistemas cuánticos de tal suerte que fuera rápido hacer cálculos. Imagínense, pues no sé, que nos cae la desgracia y que tenemos que hacer cálculos de integrales triples utilizando números romanos. No, pues, Dios nos salve de eso, ¿no? Las funciones definidas son de números romanos. Cómo escribir pi con números romanos puede estar bueno. Entonces, lo que quiero decir es la notación juega un papel muy importante y por eso escribirá quien inventó esta notación. ¿Ok? Bueno, ahora, esta forma específica de escribir un vector como palito y mayor que, ese símbolo de palito y mayor que se llama ket. Entonces, aquí yo diría si estuviéramos hablando entre expertos en computación y cuantidad, bueno, pues, este es el ket X, ¿ok? Y el ket X se puede escribir como combinación lineal de los kets Y y J. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahora, con esto ya podemos entender algo de algoritmos cuánticos. Vamos a pensar en una cosa, digamos, básica en términos del desarrollo de un algoritmo o de cualquier desarrollo que hagamos en ciencias computacionales. si uno construye un nuevo algoritmo, una nueva forma de procesar datos, digamos, con una base, un nuevo protocolo de comunicación, ese nuevo, ese algo nuevo, no basta con que sea nuevo para que sea atractivo. Tiene que tener alguna ventaja respecto de lo que ya se construyó. A lo mejor, más rápido, a lo mejor, más preciso, a lo mejor, más rápido de escribir, pero alguna ventaja debe tener. cuando se trata de algoritmos, vamos, una de las búsquedas más importantes en el mundo de computación cuántica es diseñar algoritmos cuánticos que sean más rápidos que aquellos algoritmos que están construidos para computadoras digitales para resolver el mismo problema. Por ejemplo, vamos a pensar en un caso. Vamos a suponer que tengo un número entero muy grande, digamos, bueno, uno chiquito, vamos a pensar como uno chiquito, el número 35 y que quiero encontrar los números primos que al multiplicarlos me generan 35. Eso son 7 y 5, ¿no? 7 por 5 es 35. Si yo quiero encontrar los números primos que multiplicados me dan 45, pues va a ser 3 por 3 porque eso es 9 por 5, 45. Ahora, supongamos que queremos ahora encontrar los factores primos de un número, pues digamos, de 200, 300 dígitos. En principio lo podemos hacer dividiendo entre 2, entre 3, entre 4, así exhaustivamente se encontrará todos los factores. Pero nos vamos a tardar mucho. Si diseñáramos un algoritmo cuántico que resolviese ese problema, bueno, pues tendría, ese algoritmo cuántico tendría que tener alguna ventaja respecto del algoritmo de fuerza bruta que acabaría de escribir. Y existe, ese algoritmo cuántico que resuelve el problema de la factorización de números enteros es el algoritmo de Short y es más rápido que los mejores algoritmos que hoy conocemos a la fecha. ¿Ok? Nadie sabe si el problema de factorización de números enteros es un problema P o NP para los computadores que están en la audiencia, pero lo que sí sabemos es que el algoritmo de Short es mejor que cualquier algoritmo creado a la fecha para resolver el mismo problema. Ahora, entonces uno de los objetivos en el cómputo cuántico es diseñar algoritmos que sean más rápidos que los algoritmos digitales que se conocen para ese mismo problema. Pero aquí rápido tienes dos significados. El primero es utilizar las características del hardware que nos fue entregado para resolver el problema. Por ejemplo, piensen en lo siguiente. Si tienen que multiplicar dos matrices y tienen una computadora ya viejita, que hace cálculos de manera secuencial, pues bueno, diseñan un algoritmo que multipliquen con el algoritmo de Strassen, por ejemplo, o el de libro de texto, ¿no?, de producto punto y calculan la multiplicación de esas matrices. Pero, ¿qué pasa si les dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que multiplicar dos matrices grandotas, pues dos emanadas de ciencia de datos de algo por el estilo. Y te voy a dar acceso a un clúster de computadoras que además tienen procesadores con procesamiento en paralelo que tienen pipelines. Pues algo que, vamos, que sería de esperarse que hiciéramos es que aprovechemos todas las computadoras que me fueron entregadas, que me fueron prestadas al menos, y las características paralelas de los procesadores que están instalados en las computadoras. ¿A efecto de qué? Pues de reducir un poco la cantidad de tiempo que voy a tener que invertir en multiplicar dos matrices. Ahí aprovecho ¿qué? Pues que la multiplicación de matrices se puede hacer varias operaciones en paralelo. Entonces, todas las que puedo hacer en paralelo, las hago en paralelo y reduzco el tiempo de procesamiento. Eso lo hice gracias a que me fue dada una plataforma, una arquitectura que tiene esa capacidad y que el problema que quiero resolver también se pudo paralelizar. ¿Ok? En el mundo del cómputo cuántico existe una noción similar a la que acabo de decir de paralelismo que se conoce con el nombre de paralelismo cuántico. Miren, más allá de las ecuaciones y de lo que significan, les voy a explicar cómo funciona esta ecuación para que tengan una noción del big picture, ¿no? Sí, de 10.000 pies de altura, de cómo funciona la lógica de un algoritmo cuántico. Lo que tenemos aquí, lo que estoy sombreando ahorita, es un conjunto de n qubits inicializados en cero. ¿Ok? Sería el equivalente a eso de tener n variables guardadas en mi memoria, ¿no? En mi programa en Python e inicializarlas con cero. ¿Ok? Pues aquí tengo n, lo que acabo de sombrear, y aquí tengo una más. ¿Cuántas variables tengo al principio? Pues n más 1. ¿Ok? Ahora, esas n más 1 variables cuánticas, esos n más 1 qubits, los voy a hacer pasar por n más 1 compuertas. N compuertas se llaman h y la n más unésima se llama i, la compuerta identidad. Aquí la palabra compuerta tiene la misma noción, el mismo concepto, no la misma operación matemática, pero sí es la misma idea que las compuertas lógicas que vimos en el segundo semestre de la carrera o en la prepa. ¿Ok? Yo tengo un conjunto de compuertas a través de las cuales paso información, paso bits. Aquí tengo unas compuertas cuánticas a través de las cuales pasan qubits. Ahora, observen una cosa, yo tengo n más 1 compuertas para n más 1 qubits. ¿Ok? ¿Y qué genero como resultado? Genero una suma que tiene una cantidad exponencial de términos, 2 a la n términos. Y eso ya suena medio raro, ¿no? Ya suena como que tenía yo 3 pesos y me compré una mansión. ¿Cómo que con un conjunto limitado, pequeño, de compuertas y de qubits genero una sumatoria que tiene, un sumatorio de los matemáticos que tiene una cantidad exponencial de términos? Y la respuesta es que este es el reflejo en matemática de las propiedades de los sistemas cuánticos. O sea, esta operación que acabo de poner es totalmente legítima. Para entenderla a profundidad, pues hay que entender la técnica cuántica, pero es una operación válida. ¿Ok? Ahora, a este conjunto de elementos que se está sumando, les aplico una compuerta y el resultado es que tengo la suma de 2 a la n distintos elementos donde uno de ellos tiene la evaluación de la función f de una función cualquiera por definir. en el valor y. En otras palabras, en 2 pasos, 1, 2, yo tomé un conjunto de variables inicializadas y lo que obtuve fue el valor de una función en 2 a la n distintos valores de suma o n. Y este proceso se llama para el mismo cuántico pues porque tengo todo junto en la suma. Bueno, esto que estamos viendo aquí es la forma en la que es más popular de diseño de algoritmos cuánticos. Utilizar qubits y aplicarles compuertas. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo es en esencia utilizar las propiedades cuánticas de los sistemas con los que estamos haciendo cálculo en la misma lógica en la que aprovechamos las características de los procesadores en paralelo con pipelines de todo el clúster que me fue entregado para multiplicar dos matrices. Hay otra definición de rapidez y aquí, bueno, pues obviamente con paralelismo cuántico obtengo un aceleramiento gracias al hardware igual que cuando utilicé el hardware masivo paralelo para multiplicar dos matrices. Hay otra forma de definir rapidez en algoritmos que es diseñar estrategias algoritmicas. Por ejemplo, el algoritmo de Bellman, Held y Karp que resuelve el problema del agente viajero con esta complejidad, una complejidad exponencial versus un algoritmo, el algoritmo de fuerza bruta para resolver el TCP, el problema del agente viajero que sí, también lo resuelve, pero requiere una cantidad factorial de tiempo para hacerlo. Vean entonces el algoritmo de Bellman, Held y Karp es un algoritmo mucho menos ineficiente que el algoritmo de fuerza bruta para el TCP. Este tipo de trabajos, esto es el diseño de estrategias algorítmicas para resolver problemas utilizando computadoras cuánticas, es un área pues no virgen porque ya hay algunos resultados, por ejemplo, bueno, pues algoritmos de variaciones cuánticos y otros, pero el punto es que aquí hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces, si el tema les despierta interés y dice, ah, pues no estaría mal hacer una maestría, un doctorado, si me gusta el tema, aquí van a encontrar trabajo ustedes y cuatro generaciones más, porque porque en verdad hay mucho que hacer ahí. Bueno, voy a seguir un poco, adelante voy a saltarme este slide porque quiero llegar a esta tabla. Esta tabla muestra los elementos de algoritmos clásicos slash digitales y algoritmos cuánticos los compara. Cuando yo trabajo con computadores digitales, un bit es un elemento de un espacio escalar, un qubit es un elemento de C2, del espacio vectorial complejo de dos dimensiones. Yo puedo utilizar muchas herramientas para construir un algoritmo, puedo utilizar compuertas, puedo utilizar máquinas de Turing o puedo utilizar lenguajes como C, Python, en fin. En computación cuántica necesito aprender algo de mecánica cuántica para poder hacer algoritmos. ¿Ok? Eso, hasta el momento, no es que sea inevitable, es que es altamente deseable. Porque uno podría decir, no, pues comienzo a generar compuertas si así es tipo drag and drop en un ambiente visual y ya no me tengo que aprender nada de mecánica cuántica. Pues sí, sí se puede hacer eso. Pero bien sabemos que cuando hacemos ese tipo de cosas perdemos mucho de la riqueza y del potencial del área en el que estamos trabajando. Bien. Ahora, existen varias plataformas para simular computadoras cuánticas, simular gramos cuánticos, posiblemente la más famosa sea la de IBM, IBM Key Experience. Microsoft tiene también, sobre la plataforma Azure, tiene todo un simulador de algoritmos cuánticos bastante interesante. Pero hay algoritmos, hay lenguajes totalmente cuánticos, o sea, lenguajes diseñados para trabajar exclusivamente en un procesador cuántico, todavía no. Entonces, tema de investigación. Bueno, ahora, hay varias formas de describir algoritmos cuánticos. Voy a ir un poco más rápido porque se acerca el final de mi plática, creo, y hay algo más que les quiero decir. Hay circuitos para hacer algoritmos bajo la misma lógica que los circuitos convencionales, solo que en estos circuitos yo tengo compuertas cuánticas, o sea, compuertas que puedo construir en un laboratorio de óptica cuántica, por ejemplo, o alguna otra área de la física donde se emplee cuántica. Y también puedo utilizar ecuaciones diferenciales, ecuaciones Schrodinger, no me voy a meter a detallarla, pero la razón por la que la menciono es porque existe un modelo de computación cuántica, económica con el nombre de quantum annealing, para aquellos de ustedes que hayan entrado a trabajar en algoritmos estocásticos, algoritmos inspirados, bioinspirados, inspirados en la física, seguramente, o bien quienes estén trabajando en machine learning, seguramente conocen este algoritmo, el algoritmo de Simulator & Vanille, de template simulado. Bueno, hay una versión cuántica del algoritmo de Simulator & Vanille que se llama quantum annealing, ¿ok? Quantum annealing es una metodología desarrollada para utilizar mecánica cuántica a efecto de resolver problemas de optimización combinatorial, ¿ok? Y la descripción matemática de cómo funciona quantum annealing es ecuación de Schrodinger, esta ecuación diferencial, ¿ok? Bueno, ahora, recuerden esto, quantum annealing es una metodología computacional, es una metodología diseñada para resolver problemas de optimización combinatorial utilizando mecánica cuántica. Y las primeras computadoras cuánticas que salieron al mercado, las computadoras de D-Wake, esas máquinas no son computadoras universales en el sentido de universalidad que conocemos en computación convencional. Esto es de la posibilidad de correr y ejecutar en esa máquina cualquiera algoritmo diseñado para cualquier otra máquina. Las máquinas de D-Wave fueron diseñadas para resolver problemas de optimización y utilizan el modelo físico de quantum annealing para resolver estos problemas, ¿ven? O sea, la plataforma física, el procesador cuántico de esas máquinas se construyó sobre la lógica y funciona sobre la lógica de quantum annealing. Ahora, estos elementos nos permiten crear ya el vínculo que hay entre la mecánica cuántica y la computación cuántica y machine learning. ¿Por qué? Porque ahí va de nuevo a describirlo de manera sintética. Existe una forma de hacer cómputo utilizando sistemas cuánticos que se llama quantum annealing. Quantum annealing no es una metodología, no es un modelo universal de cómputo, es un modelo de computación creado para resolver problemas de optimización combinatorial. ¿Ok? Y sobre la base de ese modelo teórico se construyó una plataforma, un tipo de computadoras cuánticas que son las máquinas de Google. Ahora, las menciono porque fueron las primeras, no porque sean las únicas. Y porque seguramente cuando buscan quantum machine learning van a encontrar muchos papers relacionados con esa plataforma. Pero el punto que quiero mencionar aquí es cuál es el vínculo que hay entre computadoras, algoritmos cuánticos y machine learning. Pues es la optimización combinatorial. Porque como seguramente lo han visto una y otra vez en estos días y todos los que están trabajando en machine learning se lo saben casi de memoria, cuando uno escribe las matemáticas de un problema que se quiere resolver con machine learning, típicamente el problema termina convirtiéndose en un problema de optimización. O sea, a lo mejor el problema no es de optimización, generalmente lo es, o puede convertirse en un problema de optimización. Pero cuando lo traducimos a matemáticas y lo traducimos a las técnicas de machine learning, típicamente el problema se convierte en un problema de optimización. Entonces, cuando los computólogos escribimos programas para resolver las plataformas para resolver problemas de machine learning, estamos, incorporamos técnicas algorítmicas, matemáticas, computacionales para resolver problemas de optimización. Y sucede que los algoritmos cuánticos, en general, pero en particular los que acabo de mencionar, son buenos para resolver problemas de optimización. ¿Ven? Entonces, ese es el vínculo matemático que hay entre machine learning, todo lo que se conoce convencionalmente como machine learning, y los algoritmos cuánticos. De ahí emana la idea de hacer machine learning cuántico. ¿Ok? Ahora, el área, esto es una explicación básica, para lo que me da tiempo en 30 minutos. Si quieren conocer más sobre el tema, lean, les recomiendo muchísimo que lean el paper de María Schultz, que está aquí, el de Jacob Bayamonte, que es un súper paper de traducción al área. Bueno, los dos, pero en particular el de Jacob salió en 2017, el de María salió en 2015. Son excelentes fuentes de información para saber un poco más del área. Y bueno, pues cuánto machine learning está en su infancia, como se pueden imaginar, pero ya hay mucho trabajo interesante hecho. Ya hay una versión cuántica de redes neuronales, de clustering, de algoritmos de clustering de inversión cuántica, máquinas de soporte vectorial, etcétera, etcétera. Pues ya hay un área efervescente, interesantísima, donde pues comienza a fluir dinero, ideas, etcétera. Y ya hay plataformas en las cuales podemos poner estos algoritmos para probarlos. Existen ya, además del modelo este de computadoras sobre diseñadas para resolver programas de optimización, existen ya otros esfuerzos de otras organizaciones creados para resolver problemas de machine learning utilizando técnicas cuánticas, por ejemplo, TensorFlow Quantum de Google, IBM también tiene su contribución. Como el área de quantum machine learning se volvió muy famosa, muy popular, pues en buena medida porque machine learning está viviendo su tercera ola y ahora pues con todas las capacidades de hardware y de software que hay, pues machine learning está siendo mucho más atractivo y da mejores resultados que en las olas anteriores de machine learning en los 60s y en los 80s. Entonces, pues eso le da un poquito de hype al área, le da dinero, le da interés, sale en los medios. Ya ven que hace tiempo, si no lo han visto, busquen en YouTube, busquen a Justin Foudre, el primer ministro canadiense, hablando de computación cuántica en el Instituto de Computación Cuántica de Waterloo y además pues se lo aprendió bien, la verdad que lo dijo bien y hizo buen trabajo ahí, el primer ministro canadiense. Entonces ven, es un tema ya tan caliente que pues todo el mundo le comienza a entrar con dinero y con talento. Este paper, una introducción, bueno, creo que es disciplinario, pero no recuerdo cómo traducirlo, introducción a los algoritmos basados en templado cuántico, lo escribí con una colega que trabaja para B-Wave, con Marco Lanzagordo, muy querido amigo mío y colega en la Marina de los Estados Unidos y William Cruz Santos, también un querido amigo y colega que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de México. Vienen otros papers a los que pueden, escritos por su servidor, perdón, por colegas y un servidor de donde trabajamos con distintos problemas y los intentamos resolver utilizando técnicas de quantum manier. No sé si ya tengo que terminar, Bada. ¿Me quedan todavía algunos minutos? No te veo. Bien, ¿quieren que las abordemos de una vez? No sé cómo se fue. Por mí es igual, si quieren que las abordemos o si termino la presentación y ya nos vamos con las preguntas. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ahora eso ya es rapidísimo. Voy a hablar de computación cuántica del laboratorio del mercado y les voy a hablar un poco también de mi grupo. como les dije, ya hay todo un ecosistema, ya hay dinero, hay trabajos, y eso suena padre. Cuando yo comencé a trabajar en computo cuántico, la pregunta de cuándo iba a haber una computadora cuántica, pues era una oda a la futurología. El primer proyecto que metí cuando regresé a México, cuando regresé a Oxford, que metí para solicitar dinero para investigación científica en computación cuántica, de plano, uno de los reviewers de los referís del proyecto, dijo, no, eso es pura cosa exótica que nunca va a pasar. Para fortuna de todos, ese referís estaba equivocado porque las computadas cuánticas ya existen, ya están aquí, tienen que mejorar, tienen que crecer, se van robustas, pero ya existen, es una realidad. Bueno, pues ya hay todo listo para que la cosa se vuelva un mainstream en muchas áreas de aplicación del cómputo. Estas fotografías se las pongo porque quiero mostrarles una cosa del área. El área es tan nueva que estas ocho personas que están aquí, que son algunos de los fundadores del cómputo cuántico, todos están vivos excepto uno. Richard Feynman, quien es reconocido ampliamente como el padre de la aplicación cuántica, yo diría que es uno de los padres más importantes del cómputo cuántico, pero hay también algunas personas que no han sido mencionadas como Bagolis, por ejemplo. Pero Feynman, indiscutiblemente, su estatura científica y sus contribuciones a la física le dieron el lugar que hoy tiene como el mejor físico de la segunda mitad del siglo XX o uno de los mejores y es uno de los padres indiscutibles del cómputo cuántico. Murió hace algunos años y los demás siguen vivos. David Deutsch, el hombre que escribió el paper en el que se describe cómo crear una computadora cuántica universal, trabaja para la Universidad de Oxford, es profesor allá, Pierre Shorston en el MIT, Grover, Love Grover, trabajaba para los laboratorios Lucent de AT&T, tiene tiempo que ya no aparece en el área y los demás pues por igual, está cada quien trabajando en sus universidades o empresas. Farhi, uno de los padres del cómputo cuántico idiomático, trabaja para Google, a Jaronov, lo último que supo es que estaba en la Universidad George Mason, si no me acuerdo, y había otra universidad de, creo que la Universidad Chapman, no soy muy seguro de California, y Vincenzo trabaja en Alemania después de trabajar muchos años para IBM y Nishimori trabaja en Japón, pero todos ellos están vivos, eso les da una idea de lo nueva que es el área de computación cuántica y de lo excitante que es. Ejemplos de compañías que han desarrollado computadoras cuánticas o que están en proceso de construirlas, pues, D-Wave que ya las tienen, IBM que también ya tiene posiblemente la plataforma más popular de cómputo cuántico, Microsoft que tiene varios años trabajando en una computadora cuántica topológica, un tema de veras como para llorar de la alegría de lo bello que es, y Google que ahí va con su computadora cuántica que muy pronto nos dará la sorpresa seguramente. Compañías medianas o pequeñas, y esto que les muestro aquí es un estudio rapidísimo en cinco slides de patentes. Las patentes entregadas hasta el 2018 en computación cuántica no pasaban de unos cientos. Para aquellos entre el público que conozcan de patentes saben bien que esto significa hay que meterle dinero al área porque ahorita es un cielo azul para todos. Si uno hiciera el mismo ejercicio por ejemplo con tecnología para perforación de yacimientos petrolíferos pues saldrían del orden de cientos de miles de patentes. Es una área en la que es muy difícil entrar porque ya hay muchos jugadores de mucho dinero y mucha capacidad de involucrados. Aquí claramente hay mucha oportunidad de hacer prácticamente lo que uno quiera. Son los países en los que hay patentamiento, mientras más oscuro más patentes, en computación cuántica las compañías que lo están haciendo los dueños de los derechos patrimoniales y las instituciones en las que se hicieron las investigaciones. Entonces como se pueden dar cuenta aquí pues esto pide a gritos que hagamos investigación en computación cuántica dirigida a la industria. Mi estudio de patentes en mi opinión es un error verlo como un ejercicio académico es un ejercicio de carácter industrial. Bien, mi grupo en México nosotros fundamos la computación cuántica en México pero mi grupo es el primer en algoritmos cuánticos en el país trabajamos en una serie de líneas que ustedes pueden ver ahí algoritmos cuánticos nuevos métodos para enseñar computación cuántica ingenieros, etc. El último libro que escribí con un colega chino Procesamiento cuántico de imágenes este es un área que yo fundé en el 2003 la co-fundé la co-fundé con el que fue entonces mi supervisor Shuga Tu Voz y otros colegas que de forma independiente publicaron artículos en Estados Unidos ya está en la venta no, 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 está caro pero échenlo no cualquier duda que tengan con todo gusto me pueden contactar tenemos un grupo en Facebook si quieren aprender sobre computación cuántica en América Latina bueno, cuánto information science y tecnología en América Latina por favor no es el grupo obviamente totalmente gratis somos ya 1800 y tantos miembros el tema está que tiene ya pues el cómputo cuántico digamos ha estado creciendo sostenidamente en los últimos dos años diría yo dos o tres años en América Latina completa acaba de haber una escuela de verano de computación cuántica de IBM global derivada de la pandemia pues eso todo es actual y muchos latinoamericanos entraron el tema está creciendo fuerte en México Perú, Brasil, Sevilla, Argentina entonces es momento de levantar la mano y decir no, pues yo también quiero parte del pastel así es que entre el grupo y platicamos mucho sobre diversos temas no solo científicos y tecnológicos también legales empleos en fin todo lo que gira alrededor de la industria del cómputo cuántico y en general de las tecnologías cuánticas tengo también eso me permito ponérselo solo de rápido tengo un grupo tengo un programa de radio digital que se llama un programa de divulgación científica en radio digital diálogos con el DOD y tenemos un grupo en Facebook pues si se desean unir el DOD es porque es el animal mítico de la Universidad de Oxford donde se han logrado y también tenemos un curso en línea de computación cuántica totalmente gratuito hasta ahorita llevamos 20 sesiones grabadas cada una de dos horas el requisito cuando yo construí este curso en lo que pensé fue en diseñarlo para que un estudiante que hubiese terminado la prepa en área 1 o área 2 de mis tiempos ahora el equivalente significa alguien que haya estudiado cálculo en la prepa pueda aprender computación cuántica no es indispensable ser doctor en física o en matemáticas para saber computo cuántico si es una muy buena idea si quieren trabajar para Google si quieren trabajar para IBM porque las potenciales académicas de quienes están ahí son esas son doctorados en las mejores universidades del planeta pero para aprender a hacer computo cuántico para poder entrar al tema aprender cómo funciona el algoritmo cuántico basta con haber terminado la preparatoria y ponerse a trabajar en serio en los ejercicios sin tomar las clases este curso es el primero en español que hay hasta donde yo entiendo y conozco había otros antes grabados en inglés hay uno muy bueno una serie de tres cursos de Peter Shaw de SacCharm que está en RDX pero está totalmente en español y si se registra en esta forma les puedo dar acceso a los espacios a las aulas virtuales de Google Google Classroom en donde tenemos todos los slides papers etc entonces pues ahí está si quieren aprender aquí es donde les decía si quieren aprender cómo funcionar números complejos si mal no me acuerdo lo puse en la primera plática en la primera o en la segunda plática bien conclusiones hay muchas pero para mí son dos las más importantes una esta fue la primera computadora que yo programé tenía yo nueve años de edad me fui a Tepito a comprarla a riesgo el pellejo no sé en el cuello porque no es todas en México no había forma de comprar computadoras de manera legal el mercado mexicano estaba totalmente cerrado apenas comenzaba a abrirse eran los tiempos del nivel de la Madrid y pues la computadora la fui a comprar a Tepito salí de ahí feliz como una lombriz la conecté a mi computador a mi televisión en blanco y negro y programé un Pac-Man y yo casi lloro de felicidad entonces como ven lo nerd lo traigo pues casi casi desde que nací pero treinta y tantos años después bueno tengo cuarenta y ocho entonces nueve casi treinta y tantos años después no sé una cuarenta treinta comencé a trabajar con computadoras cuánticas y ahora me toca vivir esa misma emoción que sentí de niño pero ya como un hombre maduro y esa es la pasión con la que quiero transmitir a ustedes a mis estudiantes a los niños de primaria no al que se deje que trabajemos en tecnología ¿por qué? pues porque nuestro pueblo y nuestro país porque a este país no lo vamos a sacar de las problemas que tiene con rollo ni con demagogia ni con las bendiciones a losito bimbo ni a nada a este país lo vamos a sacar adelante con trabajo con tecnología con dedicación y usando el coco para generar productos de tal suerte que en veinte años en diez años en cinco años o como es hoy en varias disciplinas ya cuando en el mundo digan oigan hay que hacer algo que está bien difícil está bien complejo y hay que hacerlo bien bien búscate un mexicano eso es lo hacen muchísimas gracias por su tiempo les agradezco en el alma que me hayan escuchado aquí están los datos de contacto pueden copiar el QR otra vez por si quieren bajar la presentación y pues estoy a sus órdenes para cualquier pregunta